... Bar El Canal, saboree el mejor café... Frutería Rodríguez, frutas y verduras de la temporada... ...al mejor precio. Muebles Barrameda, amueble su cocina completa, salón y dormitorio... ...con financiación cero. Ferretería Barrameda, todo para el profesional y particulares. Dulces Pampín, lo artesano te endulzará la vida. Rosy Jiménez, moda juvenil y de señora hasta la talla 64. Mundo Hogar, tenemos la vivienda que buscas. Modas y complementos, la dunia. La nueva temporada para vestir a la mujer la encontrarás aquí. Multilines, visión y audio. Equipado con la última tecnología en audio y visión. Candy Candy, regalos y decoración para tu hogar. Casa Maipe, mercería, paquetería y todo para el bebé. Electrosan, todo en material eléctrico. Barrameda Modas, lo último en modas en trajes de chaquetas de caballero. Chía Modas, vestimos a la mujer para cualquier momento especial. Alimentación Kilín, todo en frutería y alimentación charcutería y paletas ibérica. Abatel, tu tienda de telefonía con la máxima velocidad en fibra óptica. Calzado Santo Domingo, calzamos a toda la familia. En pañales, toda la ropa y complementos para tu bebé. Carmesí, te diseñamos todos los avalorios, tocados y ramos de flores de novias. Horno Santa María, la pastelería artesanal en todos nuestros pasteles. Fotografía Ignacio, para conservar recuerdos de cada momento especial de tu vida. Eventos y golosinas Mila, te sorprenderemos en ese día tan especial para ti. Compro Oro, pagamos más que nadie, dinero al instante. Vital Asesores, asesoría laboral fiscal y contable. Casual, lo último en modas y complementos para vestir al hombre y a la mujer. Carnicería Salud y el Negro, las mejores carnes y precocinados. Tapicería Juan Fernández El Moro, lo tapizamos todo. Panadería en los barrios, de la masa madre hacemos el mejor pan para usted. Motos Manolim, desde 1975, vendiendo las mejores motos. Joyería La Galeana, la relojería y joyería que te sorprenderá. Consulta de Podología Barrameda, pon tus pies en manos de un profesional. Merca Frisa, la mayor variedad en productos del mar y del campo congelados. Pescadería Virgen del Rocío, directamente de la Lonja de Sanlúcar a nuestra pescadería. Farmacia Óptica Romero Bustillo, miramos por tus ojos. Modas Maru, todo para vestir a tu familia y tu hogar. Bar El Colorao, desde 1937, friendo el mejor pescado para usted. Ruso de Barber, tu peluquería y barbería en calle Barrameda 51. Pues no podía faltar en la calle Barrameda una tienda de electricidad. Electrosan, suministros eléctricos. Aquí todo, todo, todo lo que tenga que ver con la electricidad. Lo encontramos en la calle Barrameda en el número 49. Su tienda de electricidad. Y ya lo comento. Es que aquí en la calle Barrameda nos falta detalle. Lo tenemos todo, 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 todo lo que vayan buscando lo van a encontrar aquí en esta buena zona comercial que es el barrio, la calle Barrameda. Y concretamente hoy vamos a visitar esta tienda de electricidad y vamos a hablar con Sergio. Muy buenos días, Sergio. Ahí lo tenemos detrás del mostrador. Y muy buenos días, Sergio. Tienda de electricidad, fíjate. Lo hacía, bueno, lo comentaba al realizar la entradilla. Una calle tan comercial como es la calle Barrameda y una tienda de electricidad. Pero de muchos años, ¿no, Sergio? Muchísimos años. ¿Cuántos años llevamos aquí? Pues ya perdí la cuenta los 20 años. 20, más de 20. Bueno, pues cuéntame un poquito, porque aquí, tanto para el profesional como para el particular, todo lo que tenga que ver con la electricidad lo tenemos aquí. Lo tenéis aquí, mira. Tenemos lo que es las bombillas LED. Tenemos todo tipo de clases de material eléctrico. Alargadera, regleta. Los apliques LED. Que tiene, por cierto, todos los tamaños, ¿no? Hay de varios tamaños. O sea, desde el más grandecito o los tamaños intermedios. Empotraos. Empotraos de superficie, lo que prácticamente necesite. Y también lámpara, Sergio, para lo que es el cuarto de baño, para la cocina, todo, ¿no? Para todo. Aparte alargadera. Vamos a seguir viendo cositas. Proyectores LED, para iluminar exteriores. Y prácticamente en iluminación casi lo que necesite. Todo. Todo, prácticamente todo. Hay que destacar que para el profesional siempre, hombre, un descuento siempre hay. Hay distintas tarifas. O sea, tarifa de público. Y después hay una tarifa especial para lo que es el tema de clientes que se dedican profesionalmente a esto. Y si viene, tú sabes, un cliente con un problema de electricidad, tú a lo mejor también lo puedes asesorar o tú lo mandas directamente a mano de un profesional. Desde el mostrador intentamos de ayudarle en la medida de lo que sea posible. Si ya se ve que el problema es gordo y que no hay manera, entonces se le facilita un teléfono de algún profesional que es cliente nuestro y se le da por cortesía al cliente lo que es el teléfono. Y ya se ponen de acuerdo y se le va a su casa y se le soluciona el problema. Es decir, desde aquí también, desde Electrosata, me echamos un cablecito al profesional con la idea de que también, oye, se defienda y busque también trabajillos gracias a ti, por supuesto. Todos los clientes, dedicados profesionalmente tanto al tema de electricidad como también al tema del aire acondicionado, como al tema de las antenas, el tema de parabólicas, aquí y tanto aquí como en la otra tienda, se le da al cliente por cortesía el teléfono de algunos clientes que yo tengo aquí que se dedican a eso y ellos se lo solucionan. Ha destacado, Sergio, la otra tienda. Hay que destacar y decir de que Electrosan son dos tiendas las que tenemos aquí en Sanlúcar, es decir, una ubicada aquí en la calle Barrameda, en el número 49 y la otra, Sergio, ¿dónde la tenemos? La otra está en la calle Correo número 6. Ahí cerquita de Correo, ¿no? Muy cerquita de Correo, a escasos metros de Correo. O se pueden pasar bien la que le pille más cerquita. Ahí está Electrosan a vuestra disposición. Ha hecho mención de antenas, antenas parabólicas, eso es otro apartado también que tenemos aquí. Tenemos el apartado de lo que es las telecomunicaciones, hay antenas de televisión para la TTT y también tenemos lo que es el tema de las parabólicas, para lo que es un canal por satélite. Y Sergio, ¿destacamos un poquito Internet? ¿Tenemos aquí material también para lo que es Internet? Tenemos material para el tema de Internet, por ejemplo, lo que son repetidores, routers, pues también están unos routers que son portátiles, a lo que tú le metes una tarjeta de un móvil y tienes datos en medio del campo, por decirte algo. Y después está el tema de las cámaras de seguridad, que van también por Internet. Es decir, que también disponen aquí de cámaras de seguridad. ¿Soy instaladores? Cuéntame un poquito. Son cámaras que cualquier partícula puede montar, no tienen complicio. Muy, muy fácil. Simplemente son dos o tres pasos que tienes que seguir y puedes tener una cámara de seguridad en tu casa grabando. A 24 horas del día. 24 horas del día que tú la puedes mirar por el móvil cuando tú quieras, estando donde tú quieras. Pues fíjate por dónde. Aparte de todo esto tenemos, ¿cómo no? Oye, lo que es un apartado de herramientas también. De herramientas enfocadas más al profesional, tanto destornilladores aislados como todo tipo de llaves inglesas o sordadores, alicates de corte, los guantes que también se utilizan mucho. El tema de los electricistas se lo llevan y lo que es las guías para pasar los cables, los talines, de hecho, para exportar las herramientas. Y prácticamente casi de todo enfocado al profesional, tanto de la electricidad como de la energía. Hemos pasado el calor y ¿quién no ha colocado un aire acondicionado de ElectroSan? Yo creo que en medio San Lucas. Pero ahora llega el frío y hay que arroparse un poquito. ¿Qué podemos encontrar aquí? Llega el frío y ahora tenemos el producto de temporada. A ver, si no te importa, vamos a verlo. Efectivamente, la tenemos aquí. En calefacción tenemos lo que son los radiadores de aceite, desde 900 vatios hasta 2500 vatios. Tenemos el típico bracerito redondo, de toda la vida, que se mete debajo de la estufa. Los calefactores de aire, que se venden mucho para el tema de los cuartos de baño. ¿Se ducha uno el calefactor calentito? No puede faltar, porque eso, la verdad, que el cuarto de baño te lo calientas muy rápido. Y el que más se vende, y después están los braceros de dos barritos. Hay que destacar también los mandos a distancia. Casi el plato fuerte de nuestro. Sí, ¿no? Bueno, pues vamos con los mandos a distancia, porque a quien no se le ha caído un mando y dale que te pegó al botón y eso no funciona. No va. Bueno, pues aquí, en ElectroSank, cualquier marca, por cierto, vamos a verlo. Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, esto. Marcas principales como Samsung. Eso. Vente para acá, Sergio. Vamos a verlo aquí. Mira, tenemos, por ejemplo, mandos originales para Samsung. Mandos originales para LG. Fili, Telefunken y Sense, y después hay uno, que es, por ejemplo, este, que son marcas, digamos, poco conocidas. Es universal y se puede adaptar a cualquier marca de televisión o vídeo. Pero tiene una peculiaridad que es que el cliente no se tiene que complicar la vida con este tipo de mandos, porque esto simplemente, con que me traiga una fotografía de la pegatina que está detrás de la televisión, con el modelo, se le puede hacer el mando. ¿Automáticamente aquí? Y se lo lleva al cliente ya funcionando, sin tenerse que calentar la cabeza, meter códigos, ni leer manuales, ni historias. Se lo lleva ya hecho. Directamente echándole una foto, diremos, a la pegatina que tiene el televisor detrás. Tú aquí lo haces informáticamente y listo para llevar, ¿no? Se configura el mando y se deja programar para que el cliente se lo lleve. Bueno, pues, Sergio, ElectroSan, ElectroSan en la calle Barrameda número 49, ElectroSan pegadito a correo, ¿en qué calle me dijiste? Está en la calle Correo número 6. A vuestro servicio. Y todo, todo, todo lo que tenga que ver con la electricidad, todo ello lo vais a encontrar aquí. Y luego asesorado con este magnífico profesional que ya lleva más de 20 años al servicio de todos ustedes, al servicio de todos los profesionales de la electricidad. Así que la lamparita, el mando a distancia, el calefactor, el aire acondicionado, todo, todo lo encontraremos aquí en ElectroSan. Y si no lo tenemos, se lo busca. Pues fíjate, ¿por dónde? Bueno, Sergio, solamente nos queda felicitar a todos los que nos estén viendo en esta fiesta. Pues nada, desearles un feliz año y salud. Que lo principal es eso y que tengan un próspero año 2024. Pues así será, señores, lo dicho. No falta detalle aquí en la calle Barrameda. Seguimos visitando este gran centro comercial. Seguimos visitando comercio por comercio. Hoy hemos visitado ElectroSan. Sergio, muchas gracias. Felices fiestas. ¡Feliz Navidad! Y nosotros nos vamos. Nos vamos porque tenemos que seguir visitando esta calle tan comercial como es la calle Barrameda. ¿Se vienen de visita? ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad!